Música En una fábrica se usan rollos de papel de 2000 metros de longitud para la elaboración de cartones de varios tipos A la empresa se le hizo un pedido de cartón y cada uno requiere dos enteros tres quintas partes metros o sea, dos enteros tres quintas metros Si toman un rollo usado al cual le quedan cinco séptimas partes ¿Cuántas cajas podrán ser fabricadas? Bueno Recuerda esto Pon mucha atención en esta parte Vamos a analizarlo porque puede ser un poco confuso a la hora de leer Por eso también es importante la práctica de la lectura La lectura, créeme, te va a ahorrar muchas molestias a la hora de resolver problemas Ok, es sumamente importante que te dediques a estudiar Bien, analicemos nuevamente este asunto La fábrica usa rollos de papel de 2000 metros de longitud para elaboración de cartones de varios tipos O sea, que ellos Su rollo de papel O sea, el que usan ellos Para el cartón Lo vamos a dibujar aquí Un pequeño dibujito Un cilindrito ¿Verdad? Todo esto si lo enrollas Son 2000 metros de longitud Y una empresa les dijo ¿Saben qué? Quiero hacer Quiero hacer un pedido de cartón Para hacer mis O sea, el rollo de papel Para hacer mi cartón Ahí ¿Verdad? Cajas Pues quiero elaborar cajas Entonces dice que cada caja De cartón O sea, una caja Una caja Requiere de esta cantidad Dos Partes O sea, dos enteros Tres quintas partes de metros Para una caja Y luego dice Pues resulta que La empresa Le va también La fábrica Que nomás ¿Sabes qué? Le dijo al cliente ¿Sabes qué? Nomás me quedan Me quedan De lo que ya tenía Me queda nada más O sea, me queda Un rollo De cinco séptimas partes Nada más De ese rollo Que me acabas de comentar Fíjate esta multiplicación O sea, que de lo que ellos Tenían en el rollo De un rollo Original Y sin tocar Lo utilizaron Y solo le queda esa parte Cinco séptimas partes Es como Un ejemplo sencillo Es como si alguien te dice Es que me regalas Un rollo de papel higiénico Y tú se lo das Pero le das un usado O sea Ya lo usaste tú Un poco Y lo que te sobra Se lo das Exactamente lo que está pasando Aquí en este momento Tú le das El rollo de papel higiénico O el rollo de cartón Y nomás le das una parte No le das el entero Ah, pues entonces Tienes que multiplicar Dos mil Por cinco Entre siete Y vuelves a caer en la trampa ¿No? O sea, dices Dos mil Por cinco Entre siete Y te da otra vez El espantoso número Este En decimales No, ojo Si te pasa eso Vuelve el punto otra vez Chécalo Dos mil Por cinco Y lo dejo así Diez mil Séptimos ¿Qué representa esto? La cantidad De rollo Que tengo nada más O sea Yo como empresa No creo que tengo nada más Y me tengo que sujetar a eso Ah, pues muy sencillo ¿Cómo le hago entonces? ¿Verdad? Si ya sé que Ya tienen Si ya sé que para una caja Voy a gastar Dos enteros Tres quintas partes Ah, pues pues entonces ¿Cuántas cajas me va a generar? Si yo tengo Diez mil Entre siete Que es lo que tengo de rollo Si te das cuenta Es una simple regla de tres Directa ¿Por qué se llama directa? Porque si Vas a querer Una demanda de cajas O sea Vas a aumentar Tu demanda de cajas Pues obviamente Vas a aumentar La demanda de Cartón Lógico ¿Verdad? Solo que aquí Aparentemente O te puede entrar Un poco de miedo Es que son fracciones Pero no te preocupes Recuerda que tienen Aguilar a tu mano No te preocupes No va a pasar nada Es una regla de tres Con fracciones Lo único que Como aquí te puedo apoyar Es que cambies Ese número espantoso Que está en fracción mixta Lo cambies a fracción simple Y se acabó Fíjate bien Una caja Eh Necesita 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 Y estamos en la conversión Aquí mira ¿Cómo se convierte De mixta A este A simple Muy fácil Multiplicas El entero por el numerador Y lo divides Entre el denominador Entonces Entre el numerador Entero por denominador Por numerador Entre el numerador Más denominador Más Más Disculpenme Es Otra vez Entero Por denominador Más numerador Y siempre El denominador Permanece constante Dos por cinco Diez Más tres Son trece Ahí está Trece quintos ¿Ya? X Representa el número De cajas Que necesitaría Para esas Esa cantidad De cartón Que tengo Y hago la regla De tres Simple Directa ¿Cómo? Bueno ¿Te acuerdas? Este multiplica Este Y luego El resultado Lo voy a dividir Entre este Esa es la regla De tres Simple Directa ¿Cómo se hace? Bueno X es igual a Ojo Uno Por diez mil Entre siete Pues diez mil Entre siete No hay de otra Y se va a dividir Entre trece quintos ¿Te fijas? Ah Pues de aquí ¿Qué hace la regla De la tortilla? No Este por este Y este por este No hay vuelta de ojo ¿Verdad? Recuerda que Los extremos Van exactamente En la parte del numerador Y los medios En la parte denominador Bueno Diez mil por cinco Son Cincuenta mil Y luego Aquí con tu supercalculadora Divides Siete Bueno Multiplicas siete Por trece Es noventa y uno Y ya Lo tienes en fracción simple Pero resulta que En la guía interactiva Te lo maneja Con fracción mixta Ahí va Otro agencia Parecido al primero Bueno No importa Lo seguimos X es igual a Cincuenta mil Entre noventa y uno Cajas No sé Son cajas Claro Tú no vas a querer Este tipo de De fracción Ni siquiera En la guía real Te conviene Hacerlo así Ah Pues hay que convertirlo Ahora a fracción mixta Ok Dividimos Cincuenta mil Entre noventa y uno No Pues me da Quinientos cuarenta y nueve enteros ¿Te acuerdas Cómo lo hicimos Con el primer ejercicio Para convertirlo A fracción mixta? Recuerda que El denominador Siempre va a ser el mismo Noventa y uno Para el numerador Simplemente Retoma el punto Te lo voy a poner aquí Mira para que No se te olvide Si ya te lo sabes Qué bueno Te felicito No hay necesidad de hacer esto Pero es para aquellos Que necesitan aprender esto Multiplicas Quinientos cuarenta y nueve Nada más Quinientos cuarenta y nueve Por noventa y uno Esta cantidad Tú se la vas a restar A los Cincuenta mil Para que te den Cuarenta y uno Ah pues es el cuarenta y uno Como te había comentado En la parte del numerador Residuo Y listo Mira Hay que simplificar No Porque los números No son difíciles entre sí O sea No hay número difíciles entre sí Que sea posible para ellos O sea Prácticamente son números primos ¿Ok? Y listo Lo que nos gusta correcta es A Y ahí está Y listo ¿No? Te fijas Ahí está la respuesta A Y listo